¿Qué tal mis amigos? Esto es El Show Musical y hoy les presentamos a un gran compositor, el maestro Jeú Salazar de Zacatecas. Él es el presentador del programa Compositores Unidos y pues aquí nos trae un tema de su autoría. ¿Cuál tema maestro? El tema tiene por nombre No Me Digas Que, espero que les guste, es mi inspiración. Los dejamos con Jeú Salazar. No es tan fácil, amor, olvidar. Olvido los días que tú te aferrabas a mí con tal necesidad. Y en las noches tus pies escuchar descalzos y ambular por la sala. Y yo tras de ti jugueteaba. Esos viajes a tu lado en el tren con distantes montañas. Y tu corazón palpitando de amor y tu cabello en el mío enredado. Y ahora sin ti yo ya no sé qué hacer. Me siento tan mal corazón. Ahora que ya te perdí, te limitas a decir que ya no eres mía. Dime cómo me salí, dime dónde me metí, que no me fui dando cuenta de que tú ya no eres mía, ya no eres mía, ya no eres mía, ya no eres mía. Ahora recuerdo que andaba perdido, en otro lugar según yo consentido. Mientras tú en la casa arreglando ventanas, comprando vestidos que nunca usabas. Tantas cosas importantes que tenía que hacer. Mientras tú en la casa aburrida observando el reloj. Que se comía tus ganas de amar y yo no estaba, nunca llegaba. Un día llegué algo tarde y solo encontré en la mesa un papel, un mensaje, un adiós. Que tenía tu nombre, me voy para siempre, ya no te buscaré. Y así te fuiste tú de mí, solo dejaste soledad. Y los vestigios de que ya no eres mía. Te quiero tanto corazón, no lo sabía mi amor, ahora lo sé pero es tarde porque tú ya no eres mía, ya no eres mía, ya no eres mía, ya no eres mía. Te quiero tanto corazón, no eres mía, ya 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 no eres mía. Y así te fuiste tú de mí, solo te fuiste tú de mí, solo te fuiste tú de mí. Gracias por ver el video.